Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo ítalo-suizo Alfa Romeo, porque Alfa Romeo anuncia la llegada de Robert Kubica y también de PKN Orlen bueno, como sabemos el polaco llega con la petrolera polaca PKN Orlen que va a convertirse en el principal patrocinador de la escudería italo-suiza y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, menuda forma de comenzar el año para Alfa Romeo poco ha tardado en anunciar el fichaje Robert Kubica pero finalmente es una realidad porque el polaco ha encontrado a Komodo en Hinwil donde regresa después de su poco frustroso paso por Williams y con un rol de piloto de reserva siendo su función principal la de simulador y también de los test junto a Kubica llega la petrolera, la compañía petrolera polaca PKN Orlen que siempre ha acompañado a este piloto tras su regreso a la Fórmula 1 y bueno, llega a la escudería con sede en Hinwil como sponsor principal del equipo suponiendo una importante fuente de ingresos para la escudería bueno, de esta forma la formación italo-suiza ganará estabilidad económica de cara al futuro más cercano y la veteranía de un piloto que ya sabe cómo funciona este equipo tras su paso por BMW Sauber y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao